Hoy, como dijiste, derraman tu gloria, derraman tu gloria. Hoy, como dijiste, derraman tu gloria, derraman tu gloria. Encuéntame, sos libre, alzame, tributo, pobre Dios. Hoy, como dijiste, derraman tu gloria, derraman tu gloria. Hoy, como dijiste, derraman tu gloria, derraman tu gloria. Hoy, como dijiste, derraman tu gloria. Hoy, como dijiste, derraman tu gloria, derraman tu gloria. Hoy, como dijiste, derraman tu gloria, derraman tu gloria. Hoy, como dijiste, derraman tu gloria. Hoy, como dijiste, derraman tu gloria. ¡Oh, pobre Señor, en todo el ministerio, de la victoria! ¡Oh, pobre Señor, en todo el ministerio, de la victoria! ¡Oh, pobre Señor, en todo el ministerio, de la victoria! ¡Oh, pobre Señor, en todo el ministerio, de la victoria! ¡Oh, pobre Señor, en todo el ministerio, de la victoria! ¡Oh, pobre Señor, en todo el ministerio! ¡Oh, pobre Señor, en todo el ministerio! ¡Oh, pobre Señor, en todo el ministerio! ¡Oh, pobre Señor! ¡Oh, pobre Señor, en todo el ministerio! 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 ¡Adiós! 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 Como dice, será tu gloria, será tu gloria del Señor. Como dice, será tu gloria, será tu gloria del Señor. Como dice, será tu gloria, será tu gloria del Señor. Como dice, será tu gloria, será tu gloria, será tu gloria. Amén. 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 La victoria de un pueblo poderoso, nada ni nadie puede detener La victoria de un pueblo poderoso Pero sos mi hermano, sigues adelante, que contigo está el poder de Dios Pero sos mi hermano, sigues adelante, que contigo está el poder de Dios Nada ni nadie puede detener la victoria de un pueblo poderoso Nada ni nadie puede detener la victoria de un pueblo poderoso Pero sos mi hermano, sigues adelante, que contigo está el poder de Dios Pero sos mi hermano, sigues adelante, que contigo está el poder de Dios Nada ni nadie puede detener la victoria de un pueblo poderoso Pero sos mi hermano, sigues adelante, que contigo está el poder de Dios Pero sos mi hermano, sigues adelante, que contigo está el poder de Dios ¡Vamos! 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 La victoria de un pueblo poderoso Pero sos mi hermano, sigues adelante, que contigo está el poder de Dios Pero sos mi hermano, sigues adelante, que contigo está el poder de Dios Pero sos mi hermano, sigues adelante, que contigo está el poder de Dios Pero con mi hermano, y en el delante, que conmigo está, el poder de Dios. ¡Gracias! ¡Levanta las manos! ¡Levanta las manos! ¡Levanta las manos! ¡Levanta las manos! ¡Gracias! ¡Levanta las manos! ¡Siepa! ¡Levita! ¡Siepa! ¡Halaluya! ¡Sípa! ¡Halalubiii!! ¡Alaluya!! ¡Halaluya!! 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 ¡Halaluya! ¿Qué es, Señor? Que es, Señor Que es, Señor Que es, Señor Si yo soy yo Puede que abasto tu alma mía porque me tumbas dentro de mí alabar a Dios yo dios hombre en el que vive levanta las manos y alabar levanta las manos y alabar los muros se caen la dificultad se da aleluya yo no cambio a mi Cristo por nada porque en medio del dolor y de la prueba en medio de las dificultades y el problema Él me sube por encima del problema del dolor del castigo de la tentación de la preocupación de todo el ayuno la cuestión que el amigo quiere traer y aún el cuerpo se debilita pero el cuerpo es débil pero el espíritu siempre está dispuesto por eso es que hay que estar en esa comunión con el que vive porque aunque un ejército acampe contra mí no creerá mi corazón que lindo es Él que lindo es Él aleluya alabar sucede cosas suceden cosas maravillosas hay sanidad liberación se siente la bendición hay sanidad liberación se siente la bendición gloria 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 irán a la balde dentro de la prueba en medio de toda mano levanta tus manos al cielo levanto mis manos aunque no tengas fuerza levanto mis manos aunque tengan mil progresos porque cuando levanto mis manos Comienzo a sentir una acción que me hace cantar Una acción que me hace bendecir su nombre Y aunque en las circunstancias me dices una cosa El Espíritu me guía a ver la erupción del cielo ¿De dónde viene mi soporte? Porque mi soporte viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Esa es nuestra confianza, aleluya Esa es nuestra confianza Pueden ser Vamos a dar los anuncios Jesús, aleluya Esa es por vivir Esa es por vivir Por eso que venimos aquí No olvidamos No olvidamos la tristeza Y empiezas a gozar Que ahora la paloma te quiere bautizar ¡Aleluya! El Espíritu Santo está contando El Espíritu Santo está contando ¡Aleluya! El Espíritu se manifiesta ¡Se manifiesta el Espíritu de la ti! ¡Levantando ángel! Aleluya Nuevas fuerzas, Señor Yo te pido nuevas fuerzas ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! ese es el problema ese es el gozo del Señor aunque estamos contentos en medio del problema el pastor acaba de orar por una persona que le queda poco tiempo Pablo decía, mire yo sé que yo estoy y me sería mucho mejor ir pero cuando uno tiene Dios en el corazón y ve el problema de los demás y es sinceramente un creyente dice, pero por ustedes es mejor quedarme aquí para ayudarlos a ustedes ¿me entiendes? porque la salvación tuya me preocupa a mí también que tú vayas al cielo a gozarte conmigo yo no puedo ir ahorita, pero de qué me valía al reto de ustedes vamos a gozarnos en el Señor cuida tu salvación con temblor cuida tu salvación con un tesoro que Dios te ha dado que el venido anda cuando otro viente buscando buscando como hacerte caer buscando como cargar tu vida pero mantén tu mirada en el calvario con quien dice para nunca esto es importante aleluya para que tú pudieras gozar en este día no permitas que nadie ni nada te impida en el cielo aunque mi padre y mi madre me dejaren que yo va con todo me recogerá Dios ha ganado Dios y debe ser el mismo en ti no matter what happens in life Dios está con Dios y maybe tú no lo ves pero él está muy cerca de ti maybe tú no lo sientes pero está muy cerca de ti y quiere tratar con esa cuestión que te está molestando tanto que tú no tienes salida no tienes sosiego tienes esa mente cautiva con las dificultades del siglo XXI te digo esto según Jesús se quitó el vestido real y se puso el de siervo quítate aquello que te estorba para conocerle como él quiere que te pierda la muerte está el enemigo quiere matarte matarte destruirte pero sabe que cuando nosotros tenemos la cabeza nuestra la cabeza en el problema no pensamos en nada no sabemos no es sosiego yo he hablado a gente así cara a cara y me dice no no yo no puedo todavía yo no puedo yo no puedo yo no puedo porque ellos quieren resolver el problema you will never be able to solve anything in your life without him you're lost sin que tú pereces aleluya pero vamos a abrir nuestro corazón y vamos a abrir el mandamento y te pido Espíritu Santo en este momento Señor de la gloria en el nombre de Jesús Señor vengo delante de tu presencia Señor y te pido que tú empujas cada mente cada mente cada corazón cada vida Señor amado que está en problemas en dificultad Señor el diablo lo está zarandeando Padre mío lo ponga en tu presencia delante de mi en tus dedos le pido a la iglesia que se una conmigo intercediendo por aquellas vidas que el enemigo está zarandeando el enemigo quiere la destrucción la destrucción la destrucción la destrucción pero Cristo vino para que tengamos vida y que tengamos vida en abundancia vida en abundancia vida y poder vida y poder tú tienes el poder lo que pasa es que el enemigo se pierde la cabeza muy segregada ¿no? tréene comunión con Dios apártate con Dios búscame 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 blando santo gloria vamos a aclarar vamos a aclamar hermanos siempre lo digo vamos a aclamar que hacemos por nosotros miren oiganme lo que le digo ore por el pastor ore por el pastor ore por la toda la directiva que funciona en este lugar ore por cada hermano cada hermana cada niño cada visita que viene a este lugar Dios quiere hacer un tremendo trabajo en este lugar y el diablo oiganme bien amados porque si tú no lo has sentido lo vas a sentir pues ya yo veo mucha gente aquí que son bastante maduritos en el Señor y saben que lo que le estoy diciendo ha pasado y mientras más nos acercamos a la venida de Cristo Jesús más problemas y dificultades se nos apretarán vamos a orarlos unos por nosotros cuando te venga un hermano a la mente no lo deseches no lo deseches Dios está poniendo esa vida en tu presencia para que ores intercede 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 tenemos que intercederlos unos por nosotros la familia ahora por la familia la familia el diablo quiere destruir la familia quiere destruir la cabeza de la iglesia la cabeza del hogar la cabeza del gobierno ¿están entendiendo? y cuando el enemigo logra eso hay destrucción total pero Dios si Dios nos da una voz y alerta vamos a tomar nuestra alerta en serio gloria al Señor según se cayeron los muros de Jericó se van a caer tus dificultades según el pueblo pasó por el piso seco seco no húmedo por el piso seco así vas a ver la mano de Dios si haces negocio con él bendito Dios aleluya yo creo que el Señor está preparando esto para la campaña campaña usted sabe que cuando hay campaña cuando hay campaña Dios hace milagros y hace cosas que no lo hace todos los días Dios siempre está aquí dispuesto a hacerlo pero hay veces que viene como un un booster un booster de afuera y yo creo que vamos a tener un booster tremendo booster en esta en esta campaña y yo pienso que debemos invitar si Dios te pone una persona un amigo dile mira tengo una tremenda campaña tremenda campaña y ven con expectativas de recibir algo de Dios especial entiende y ven temprano para que consiga un parking y un buen haciendo entiende que las aguas las aguas se van a mover las aguas y el primero que se tiene en las aguas es el residuo es el residuo eso vamos a meterle mucho a la gente vamos a hacer amén yo quiero orar por las peticiones y por los enfermos juntamente especial peticiones uno dos tres cuatro 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 y por los enfermos enfermos no nos olvidamos del hermano Juan mi hija tenía una infección pequeña y fue al doctor de nuevo le quitaron la medicina porque le está dando alergia también me dieron otra medicina que le está dando alergia y tiene agua en el inside en el operation so este seguimos orando y confiando yo le digo a mi yo anoche le vi un servón en la mesa de mi casa dándole ánimo porque y algo le gusta decir que a uno que se dice no eso podría seguir hablando de esas cosas pero vamos ahora gloria a Dios vamos a estar dispuesto de fin y yo quiero que cada uno ore por las dificultades la vida dice cuando no se ponen de acuerdo para algo Dios lo y esta vez vamos a orar cuantas misiones y enfermedades amén gloria sea tu nombre señor y padre de la gloria en el nombre de Jesús venimos a tu presencia señor te reconocemos como único y verdadero como el todo poderoso señor tu eres nuestra paz tu eres nuestra fortaleza a quien iremos si solo tu tienes palabras de vida padre amado levanta nuestro año y levanta nuestra fe aumenta el deseo de buscar tu rostro y presencia ayúdanos a estar cerca de ti señor cerca de ti señor cerca de ti señor mira padre amado las dificultades señor amado los problemas señor cualquier situación que se levanta en medio de tu pueblo padre mío yo te pido que tu bendiga señor que tu hagas proezas en medio de nosotros sanando al enfermo señor amado cambiando las situaciones señor amado limpia levanta y comporta aquellos que están débiles tristes señor aleluya y cansados en el camino levanta nuestro ánimo ayúdanos a adorarte a bendecirte a glorificarte con función Dios mío mira la campaña que podemos tener la proeza señor amado levanta un pueblo en este lugar grande y poderoso uno que sepa adorarte uno que sepa obedecerte uno que sepa hacer tu voluntad porque te lo pido en el nombre de Jesús amén Dios mío se necesitan lentes para si usted tiene alguno por favor hay hermanos que no pueden leer la Biblia por falta de pehuelos tenemos hasta el día 20 de octubre entonces si usted tiene un par de pehuelos y ya no usa tráiganlo y ahí estamos gracias Señor vamos ahora a conectar nuestra ofrenda tenemos culto el martes el viernes es la campaña yo lo digo de los jóvenes si jueves, viernes y domingo yo me iba a hacer porque estoy conectado con los jóvenes y el domingo en la noche esta noche para que reciba bendición del cielo vamos a conectar nuestra ofrenda por el Señor ¡Miré Dios! Siento el Espíritu Santo en mí siento el poder de su inmenso amor y si tú le alabas y le glorificas sentirás la bendición del cielo y tú le alabas y le glorificas sentirás la bendición siento el Espíritu Santo en mí que no el poder de su inmenso amor siento el Espíritu Santo en mí que no el poder de su inmenso amor irnos a etro se nunca le alabas y le glorificas es el Espíritu Santo en mí y le glorificas que no el poder de su inmenso amor Gracias por ver el video.